Hey, hey, Edgar, ¿cómo estás? Un poco nervioso. ¿Nervioso por qué? Platícame, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a saltar, a sacar la rendalina. Vamos a saltar de un avión a 17.000 pies. 17.000 pies. ¿De dónde nos visitas, Edgar? De Zacatecas. De Zacatecas, bienvenido a Morelos. Gracias. Que aquí tengo estado de la eterna primavera. La eterna primavera. Ahorita en unos minutitos te presentas, te pones tu arnés y nos vamos a la aventura. Va, vale, perfecto. Yeah, Edgar, nos vemos en un ratito. Vale, gracias. Bien, Edgar, nos vemos en un ratito. ¡Sí! ¡Sí! ¡Edgardo, vamos! ¿Al 100? ¡Vámonos! Don't be afraid, won't let you fall, girl. Don't be afraid, won't let you fall, girl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!